siempre estamos diciendo que estar en internet puede estar de muy diferentes maneras entonces tenemos que buscar una que nos haga fácil o sea que sea una que no sea curro añadido yo te decía si yo tengo que preparar esto tengo que pensar un poco de qué voy a hablar entonces digo, pues para eso tengo el blog o si tengo que dar una conferencia, pues para eso tengo esto o si me voy a hacer un viaje con la bici, pues le muestro para contar el viaje que estoy haciendo que a lo mejor me haría un diario que antes me lo guardaba, lo escribía en el papel y santas pascuas, ahora tengo esto entonces a mi lo que me tiene que hacer es me tiene que augustar escribir y luego lo que se ha descubierto con el tiempo es que a mi esto me da curro por ejemplo, ayer mismo, ayer tuve una reunión por la tarde en donde con una empresita pequeña hablando de cosas de internet, historias de estas les estuve explicando una herramienta no sé si conocéis qué escrito hoy, Rapportive, ¿conocéis esto? pues mira, me ha parecido, o sea porque en esto, o sea, si te vas enterando de cosas a medida que estás con gente entonces hace unos días estaba en un curso y bueno, el que daba el curso y tal, un tal Iker Marchand comentó esta herramienta, Rapportive y dije, Rapportive, ¿qué es? ¿para qué vale? y tal y me dice, ojo mía, hoy en día, ¿qué es lo que nos pasa? lo que nos pasa es que cuando alguien te, por ejemplo, te escribe un correo bueno, si abro mi correo, ¿vale? un poco de... abro mi correo entonces, por ejemplo me ha escrito a mí un tal cristiano un tío de Chile esto, por ejemplo, uno de Chile es un tío que es que se viene de Chile para acá, no sé qué y tal entonces a ver si voy a estar en Madrid, no sé qué porque es que me han leído, no sé qué y tal y cual pues vale o sea, bueno, al final resulta que triangulando es no sé quién, que le conocen no sé quién tipo y papá y tal pero hay que decir que esta es la típica historia o sea, de que alguien te ha conocido por internet, ¿no? entonces, claro, yo digo Cristian Reyes Meleán bueno, espero que no le piten los oídos, ¿no? ¿quién es este tío? y claro, a mí esta herramienta que está aquí o sea, que tengo aquí en esta barra lateral aquí tengo o sea, el tío que me ha tuiteado el último que ha tuiteado aquí está en Facebook, en LinkedIn tiene cuenta en Vimeo, no sé qué y tal, ¿no? claro, el que, por ejemplo, tengas una herramienta que te detecta de forma automática en dónde esa persona está presente y además, si yo ya estoy o no conectado con esa persona o sea, que claro, cuando yo, bueno ya que hemos cruzado correos pues me enchufe con el LinkedIn, no sé qué toda esta historia, ¿no? o por eso esto dije esto, esto está, sí que es verdad que hay que darle permiso a una herramienta para que te buce en tu Gmail que eso siempre da un poco lluvia pero bueno entonces, yo digo pues esto que yo les estuve contando a esta gente ayer digo pues nada, nada, lo voy a escribir o sea, que me parecía que era una cosa interesante que la gente supiera entonces, ¿qué es lo que hago? pues lo que hago, digo algo que a mí, yo me he enterado que me parece que es interesante para mí pero que creo que puede ser interesante para el resto de la gente además de un cliente con el que estaba ayer pues lo que hago es sencillamente que lo escribo aquí vale, no lo tengo que escribir o sea, sí que es verdad que tengo que contar en el blog tengo que no sé qué y tal pero me está sirviendo a mí para que en este momento yo pueda hablar de reportes con una herramienta y tal que está yendo o estoy yendo a mi blog es decir, que es la herramienta o sea, vosotros estáis viendo que yo en mi blog tengo esto, ¿no? entonces, es una razón para que alguien pueda venir a tu blog o sea, porque tú estás diciendo algo que lo has documentado ahí, ¿no? y digamos el sitio al cual podemos recurrir porque hay recursos, ¿no? entonces esta es la cuestión ¿cómo integras en tu actividad cotidiana esto de bloguear? porque claro es que si es curro añadido joder esto, hostia que ya tenemos un montón de cosas para hacer todas las mañanas, ¿no? es que claro si llegas y tienes una más y no eres capaz digamos de integrar algo en tu ritmo de trabajo cotidiano pues es que esto esto no va, ¿no? claro, yo por ejemplo imaginaos a mí en la uni, ¿no? entonces estás con chavales de primero, por ejemplo de un grado de emprendizaje cuando aquí trabajamos yo voy a contarles cosas internet, no sé qué pues yo de dónde voy a sacar muchos apuntes y muchas cosas pues de aquí y si les tengo que dar apuntes le digo reportes ah, pues mira enlace oye, si quieres un poco cuatro cosas sobre el reporte y aquí tienes el enlace o sea, donde donde tú puedes, bueno pues saber cuatro cosillas de qué es esto de reporte entonces una moraleja de esto es que yo creo que que tienes que ir buscando de qué forma natural se integra en tu actividad cotidiana claro, que es fácil decirlo o sea, luego porque luego que hay que levantarse y hay que escribirlo y hay que dedicarle el tiempo pero pensando en que en que a mí me está sirviendo o sea, en que es algo o sea, que a mí me sirve en este caso para mi actividad profesional ¿no? y que de alguna manera bueno, le saco partido es decir, es como una especie de inversión que algún día le dices el ángel y le dices haciendo partido o sea, que evidentemente en el momento cuesta y la decisión es levántate y ponte a escribirlo o sea, ¿alguien tiene así hábitos concretos de escribir a una hora del día algún día de la semana ¿tú por ejemplo? yo los tengo muy de muchos yo de esos cuando me levanto por ejemplo sí me levanto con ganas de comunicar pero bueno muchos viejos tío por tratar de tiempo por el siempre es que sí que o sea, algún tipo de de bueno de ciertas fáciles de cómo vamos a escribir o sea, sí que habría que hacer ¿no? o sea, que de alguna manera luego también es verdad que por ejemplo cada cual bueno, cada maestro lleva su librillo ¿no? pero a lo largo del día pasan muchas cosas que podrían ser susceptibles de ser probabeadas ¿no? entonces con esas hay que capturarlas ¿no? para que de alguna manera vaya en un saco de cosas que están ahí ya digamos bueno o sea, que de pronto te había una idea pues esa idea ¿a dónde la voy a llevar? pues al blog si es que mi manera natural de comunicarse es el blog que otro puede ser en Facebook en LinkedIn en Twitter en Twitter cada uno quiera pero que en mi caso por ejemplo esas ideas que van saliendo y creedme o sea, que no me da o sea, no me da para escribir todo lo que quisiera escribir y mira es que o sea, que hoy si ahora mismo me voy a las tripas de mi bueno, en las tripas de mi Wordpress o sea, ya la puedo tener sin exagerar 400 cosas en borrador que no sé si algún día se escribió creo que están ahí entonces un día cuando pues imagínate que levantas una mañana no tienes folio en blanco y no tienes ni otra idea ¿no? pues ¿qué es lo que hago? bueno, los borradores o sea, lo que tienen los borradores que están ahí pues pues me los repaso y digo ah, joven esto es verdad aquí el día que vi no sé qué y tal pues ya está pues tiro de ahí ¿no? por eso a cada cual tendrá que buscarse un poco su, bueno su historieta para tener ideas al respecto luego, ¿de dónde vienen las ideas? de ir a otra gente ¿por qué sale esto? porque estás en un curso y lo oyes a no sé quién que te cuenta eso luego lo miras y dices oye, ¿cómo he vivido sin esto? ¿no? ¿pero dónde ha venido? pues de estar en un curso de ir a no sé quién ¿no? a mí la parte de las ideas vienen de estar con gente de hablar con gente ¿no? bueno, vale, de leer y demás ¿no? pero en las conversaciones también salen muchas cosas oye, además quedas estás ahí en el curso y encima aquí te tienen por un, como que sabes la hostia a estas cosas y tal yo aquí a aprender entonces, bueno, eso estábamos con la bueno, luego aquí otra idea que se acaba pero quizá esto es para mi caso no tanto para otros S eso es por ejemplo si hay que adelgazar esto o sea, si cuando vas viendo que tienes temas diferentes pues si quizá conviene empezando a partir en pedacitos a lo mejor digamos que hacer que eso que tú sabes que se podría hacer y es que la gente se suscriba solo a parte de tu contenido pues a lo mejor resulta que puede tener más sentido porque es más sencillo si solo partes en diferentes blogs y tienes uno para cada cosa por así decir pero quizá es un caso de un enfermo de escribir mogollón que no a lo mejor ¿alguien tiene aquí el típico blog ya que se le está saliendo de madre por contenido? ¿no? ¿y la vez no se sentía? ¿no? 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 Hace años ¿no? ¿no? no es un problema ya? o sea que tú también como hasta que se me pierda un día todo y empezar a decir porque tú o sea en renacer sigues con Blogger ¿no? sigo en Blogger porque no tengo tiempo de hacer una copia ni nada 7000 entradas o casi ya ha llegado a ser considerado virus con las vacas si eso ya arreglaste lo de Google ya arreglaste lo he arreglado cada vez que se ha habido un problema que me han confundido con un robot se ha arreglado pero algún día no se arreglará y dirán esto es que era un robot es el que bueno te confundirá con un robot eso Twitter o sea pero muchos muchos no confundidos eso bueno pues esta tenemos que una decisión que hay por ahí en ese momento luego de esto he escrito bastante ese punto 4 que aparece ahí ¿no? de Blogger Profesional Profesional con Blog un blog es una persona o sea que de eso tengo varios reciclos escritos ¿no? porque sí que es verdad que cuando llevas tiempo escribiendo yo creo que que transparentas o sea es muy difícil el mismo sepa cómo eres cuando llevas un montón de tiempo escribiendo ¿no? y eso es una historia que o sea que claro que tienes que estar tranquila con eso ¿no? o sea porque va a ser así ¿no? digamos por acumulación al final la gente va a saber cómo eres ¿no? y hombre también es verdad que luego hay cosas que no cuentas ¿no? como es lógico porque al final la privacidad es la privacidad y cada uno mantendremos la que tendremos mantener pero sí que es cierto que yo creo que por ejemplo en el plano corporativo cuando ves que se abren blogs de estos que son más neutros que la leche es súper aburrido ¿no? al final yo creo que a un blog le estamos pidiendo el que sepas que es una persona y eso quiere decir o sea que hay ciertos o sea que hay ciertos matices ciertas formas de hacer y de decir o lo que fuera que o sea no es que es el blog de no sé quién ¿no? o sea y es de una persona o de un pequeño colectivo si acaso ¿no? o sea pero si hay algo que lo diferencia desde el resto de la gente y claro por diferencias individuales pues tantos blogs como personas puede haber o tantas personas como blogs en el sentido de que tampoco podríamos decir que hay un estilo de blog porque si hay un montón de personas diferentes pues también debería haber un montón de alternativas diferentes de tener blogs ¿no? otra cosa es que luego sea más sencillo cuando lo empiezas digamos a categorizar ¿no? y ahí empiezas eso cuando yo estaba con esto de publicidad o el pv ¿no? porque eso ¿para qué es el blog? hombre si ahí tienes unas respuestas bastante claras de para qué es el blog pues ahí derivará tanto contenidos como un cierto estilo un registro una manera de contestar los comentarios de tener una política incluso con respecto a sus comentarios cosas de esas ¿no? porque además muchas veces en las empresas una cosa que pasa es que la gente le tiene miedo a que le metan caña en los comentarios cuando digo hostia eso es la gracia es que si si eso si con eso no te lo pasas bien es que mejor no lo hagas una cosa que suelo decir muchas veces es que estás con una empresa y entonces al ver esto al blog no sé qué y tal y cual y te preguntan pero esto de los comentarios esto se puede capar ¿no? no abras un blog o sea si lo primero o sea la primera cosa que te viene a la cabeza es ¿puedo tener problemas con los comentarios? y es que yo no quiero darte mal la vida o sea ¿para qué vas a estar todo el rato pensando que te la van a hacer doblado? o sea pues no lo hagas o sea porque hay otras muchas cosas que puedes hacer en comunicación que no la de tener un blog ¿no? anda que no tienes alternativas pero yo digo pues a lo mejor no lo abras ¿no? o sea si estás todo el rato con ese miedo yo creo que la crítica pues es de las cosas chulas que pasan en los blogs y hay que sentirse cómodo cuando te ponen a caldo cuando te ponen a caldo o sea y cuando te dice porque eso quizás es mal pues no estar de acuerdo pero o sea en esto de la web social hay mucho babuseo o sea hay mucho esto